La reina Leticia no acapara más toda la atención en cada una de las apariciones públicas de la familia real. Atrás quedaron los looks analizados al detalle, las firmas locos, el armario a estrenar, y todo lo que tenga que ver con su estilismo que ha dejado de importarle a buena parte de Europa, al menos así lo ha dejado en claro nada más y nada menos que la prestigiosa revista Vogue deslumbrada por las hijas de la reina Leticia. El protagonismo es todo de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, pero sobre todo de la mayor, la princesa de Asturias convirtiéndose en un icono de, a sus 15 y 13 años respectivamente, Leonor y Sofía se llevaron todas las luces de la revista Vogue Italia, que les ha dedicado unas páginas en las que resaltan la elegancia que tienen y la señalan como el ejemplo estilístico a seguir. No duda en calificar de íconos de estilo para las generaciones adolescentes, la publicación no menciona a Leticia Ortiz como formadora del estilo, lo cual por lo menos es ingrato con la consorte española quien se ha tenido incidencia en su estilo impecable, en el que destacan los diseños con tendencia a basear, el ruid, los colores pastel y el largo. Lo que ha enamorado a Vogue de las hijas de Leticia es también que combinan con zapatos de tacón de tendencia a Kitty en el caso de Leonor o bailarinas y Mary Jane en el caso de Sofía. Atrás quedaron sus primeros años entre las hermanas cuando coordinaban sus looks en estilo pero en diferentes colores. El paso del tiempo, claro, les ha obligado a evolucionar de manera transversal. Tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cuentan con una identidad propia muy definida y se han ganado la portada que marca un antes y un después en Italia y en Europa. Abran paso. Llegó la nueva generación para que... Llegó la nueva generación para que... Llegó la nueva generación para que...